es identificar los peligros, luego se evalúa el riesgo. Ojo, los riesgos no se identifican, los riesgos se valoran. Entonces uno identifica peligros, valora riesgos y establece controles. En la parte de higiene ocupacional, ¿cómo es tan específica? Pues por lo general las empresas se apoyan de los proveedores de las ARN. En resumen, la higiene industrial es una disciplina que busca evitar enfermedades laborales. Por tanto, aquí en adelante me escucharán hablar de enfermedades o de patologías. No me escucharán hablar de amputaciones o de cortes o de esguinces, nada de eso. Sino enfermedades asociadas a la exposición a contaminantes ambientales. Bien, dicho esto, arrancamos con el primer riesgo, el riesgo biológico. El riesgo biológico se puede abordar desde el punto de vista de manipulación de excretas, sangre, saliva, esputo o desde el punto de vista de microorganismos. Por lo general, la higiene industrial le interesa analizar los contaminantes biológicos. Es decir, aquellos microorganismos que tienen determinados ciclos de vida, de reproducción y que cuando penetran en el trabajador o en la trabajadora, a veces causan un efecto adverso en la salud. Y esos efectos son variables. Algunos efectos pueden causar muerte del trabajador o del paciente u otros pueden ser muy leves. Entonces, lo que la higiene busca es identificar cuáles son los contaminantes biológicos que se pueden presentar en los sitios de trabajo y hacer un análisis de riesgos por exposición. La higiene no trata mucho el tema de manipulación de sangre o animales. Eso ya es un tema de bioseguridad y es un tema de seguridad industrial. Es decir, el riesgo biológico, uno lo puede analizar desde el punto de vista de la higiene o desde el punto de vista de la seguridad. Vamos a abordar ese tema de la higiene industrial y el riesgo biológico. Entonces, básicamente cuando hablamos de riesgos biológicos desde el punto de vista de higiene, pues lo que estamos hablando es la probabilidad que tenga yo como trabajador o trabajadora de exponerme a agentes tipo microorganismo o sus toxinas. ¿Qué es una toxina? Una toxina es un producto químico que generan los microorganismos. Y como les decía, pues, por lo general, muchos de ellos causan daños a la salud. Ese efecto a la salud es bastante variable. Hay unas categorías de daño, digamos, a la salud. Los contaminantes biológicos o microorganismos, por lo general, no todos, son seres vivos. No todos. Todos tienen la capacidad de reproducirse, ya sea al interior del ser humano, otros por fuera del microorganismo. Y el problema es que cada uno de ellos tiene diferente patogenicidad. Es decir, es como la, es una palabra que indica qué tanto daño a la salud puede causar y qué tanta enfermedad puede causar. Además, el problema de los microorganismos es que ellos dependen de las condiciones ambientales para reproducirse. Es por ello, por ejemplo, que en las empresas de pollo, la carne la consuman a bajas condiciones de temperatura, a menos 5, a menos 10 o a menos 15 grados centígrados. Porque de esa manera no se reproducen los microorganismos. Por eso también cuando ustedes entran a un hospital, pues, las temperaturas son bajas. Eso no es porque sí, eso tiene su, digamos, su objetivo. Y es reducir la cantidad de microorganismos presentes. Sin embargo, en todos los hospitales hay microorganismos. Pues, la higiene lo que analiza son básicamente cuatro microorganismos. Los virus, las bacterias, los hongos y los parásitos. Que son los microorganismos más comunes a nivel de las empresas y a nivel de los hospitales. Dentro de los virus, pues, hay una cantidad de virus que ahorita vamos a ver que eso depende del tipo de material genético. Entonces, está la rabia que es transmitida por perros, la hepatitis B, la hepatitis A, el VIH. Hay una cantidad de bacterias, que vamos a ver ejemplos ahora, que pueden transmitir enfermedades bastante delicadas para los trabajadores. También tenemos protosobarios. Por ejemplo, la toxoplasma es un protosobario. Tenemos hongos y tenemos parásitos. Ya están identificados a nivel de higiene y a nivel de salud ocupacional cuáles son aquellas actividades que son más propensas a adquirir riesgo biológico. El sector de alimentos, por ejemplo, es un sector importante en cuanto a la contaminación por agentes o microorganismos. Los trabajos agrarios, es decir, el sector agro, porque se tiene contacto con animales, con tierra y con desperdicios. Los profesionales que tienen contacto con animales, sobre todo los veterinarios, que a veces tienen contacto con animales sanos, pero también animales con enfermedades. La asistencia sanitaria, los hospitales, clínicas, EPS, los laboratorios, tienen mucho riesgo biológico. Las empresas que se dedican a recolectar y eliminar residuos peligrosos, muchos de los residuos son químicos o son residuos biológicos que también pueden tener una contaminación importante. Entendiendo que en un residuo de sangre, por ejemplo, pueden haber microorganismos. Las empresas que se dedican a tratar las aguas residuales, en las aguas residuales hay cualquier cantidad de microorganismos. Les decía que una de las actividades ya identificadas a nivel de higiene es el sector agrícola, por lo que se manipula sobre todo materia fecal, de animales en tierra. Las plantas de tratamiento. La fotografía de la izquierda se la tomé como en diciembre a un operador de la pintar de Cali. Eso que ustedes ven negro es el biosólido. Si uno toma una muestra de ese biosólido, pues va a encontrar una cantidad de microorganismos de todo tipo. Por tanto, estos trabajadores, pues uno debe tener una serie de medidas preventivas. Eso es un contratista. La de la derecha se hace una fotografía de internet de la petar de Cali. De las actividades con mayor riesgo son las personas del sector salud, sobre todo cuando brinda servicios en países o zonas endémicas, endémicas por enfermedades transmitidas por microorganismos, las enfermeras, los médicos, médicos sin fronteras, etc. Entonces tenemos cuatro tipos de agentes infecciosos. Virus, parásitos, bacterias y hongos. Son bien diferentes, se reproducen de forma diferente y su patogenicidad es bien diferente. Los hongos. Los hongos son microorganismos que están compuestos de conidias, ifas, coniodófobos. Ellos se reproducen a través de la liberación de las ponidias, que son como unos huevitos de alguna manera diminutos que van liberando. Y si ese huevito llega a un sitio donde tiene condiciones óptimas de reproducirse, pues ahí va a surgir un nuevo hongo. Los hongos tienen una pared celular bastante resistente y bastante fuerte. Esta pared celular de los hongos está compuesta por glucano, por proteínas y por quitina. La quitina es una proteína bastante fuerte y tienen una membrana plasmática. Esto hace que los hongos sean bastante resistentes a muchos antibióticos. Ustedes seguramente han visto frutas o pan con hongos. Pues ese es un ejemplo de este tipo de microorganismos. ¿Será que si uno se come un hongo o un pan con un hongo, uno se enferma o no se enferma? ¿Qué era que le pasa a uno? ¿Qué creen ustedes? ¿Han comido pan con hongo? ¿Qué será que le pasa a uno? ¿Qué será que le pasa a uno? Profe, buenas noches. Buenas noches. Pues considero que dependiendo, ¿no? Porque es que nosotros también hemos creado anticuerpos. Ajá. Y habremos comido al organismo, también se ha adaptado como para refugio. Otros que serán nocivos, pues me imagino que crearán como el medio mientras se reproducen, no sé, o se adaptan al medio en el que se encuentren, ¿no? Sí, de hecho uno adquiere bastantes defensas, ¿no? Y en relación a lo que usted dice, por eso es que uno debe nacerles por parto vaginal, no por cesárea, ¿no? Eso está comprobado. Porque el bebé que nace por parto vaginal, se traga todas las bacterias de la vagina a la mamá y con eso adquiere defensas. Los niños que no nacen de esta manera son más propensos a enfermedades que otro tipo de niños. Pero, y eso es cierto lo que decías, eso depende del tipo de hongo. Por lo general, usted come un pedazo de hongo con un pedazo de pan con este hongo y no le va a pasar ninguna enfermedad. Pero hay otro tipo de hongos que sí son mucho más, tienen mayor toxicidad, ¿no? Pero por lo general uno ve un pan así o un queso así y ya deja de, lo bota inmediatamente. Cuando uno no se seca bien los pies le da, queda atleta, que es un hongo. ¿Y el por qué se reproduce en medio de los dedos? Porque le queda humedad y donde hay humedad, pues se reproduce fácilmente, sobre todo los hongos, ¿no? En ese punto de los pies, la mayor probabilidad de crecimiento es de hongos, ¿no? A veces uno se baña en duchas públicas y allí hay microorganismos y se le pegan a uno a través de los pies. La tiña es un hongo que se puede reproducir en la piel. Y se manifiesta, pues, por zonas rojas en el paciente. Pero no solamente en el pan o en las frutas, también en las paredes pueden surgir hongos. ¿Y cómo puede surgir un hongo en una pared? Por humedad. Por lo general las paredes que tienen humedad o los sitios que tienen poca ventilación se generan hongos. Hace como unos dos meses fue hacer una inspección en unas oficinas de una alcaldía aquí en el valle. Y había una oficina, un hongo, pues, grandote en la pared. Había un muchacho allí trabajando. Entonces, lo que le recomendé a la niña de salud ocupacional era que esa oficina tenía que ser evacuada hasta tanto no fuera removido ese hongo. El muchacho no se había enfermado, ¿no? Ni tenía signos de enfermedad. Ya había respirado unas cuantas partículas de hongo y no le había pasado nada. Pero hay gente que es muy susceptible y podría causar enfermedad. A la mayoría de gente en hablar de estos hongos, pues, a la mayoría no les causaría ningún efecto. Sin embargo, uno no debería trabajar en oficinas o en sitios de trabajo con este tipo de microorganismos presentes en las paredes. Las bacterias son otro grupo de contaminantes. Las bacterias son organismos vivos que pueden venir en forma de vacilos, en cocos, o estafilococo o estreptococo. Es decir, ellos se clasifican en función de la temperatura donde se reproduzcan y en función de su forma física. Entonces, las bacterias tienen, la forma de reproducción es bien diferente a los hongos. Y se han presentado muertes en clínicas por presencia de bacterias. Esta noticia salió en internet en donde, pues, hubo una demanda por unos fallecimientos en un hospital de Granada, en España. De hecho, conocí en diciembre el caso de una muchacha que entró a una clínica aquí de Cali herida. El 28 de noviembre, por heridas con arma blanca, un accidente en su sitio de trabajo, un ataque con arma. Y el 28 de diciembre del año pasado falleció. No falleció por las heridas, sino por una bacteria que le cayó en la clínica. Pero eso ya es un tema de bioseguridad. Por eso, las clínicas deben tener un estricto control del riesgo biológico para evitar alteraciones de este tipo. La brucelosis, por ejemplo, es transmitida por los animales de campo. A veces llega a la leche y de ahí al queso. Y muy rara vez, pues, llega a los seres humanos. Y es transmitida por una bacteria que se llama brucela. Ahí viene el término brucelosis. La tuberculosis. La tuberculosis es transmitida por una bacteria que se llama micobacterium tuberculosis. Se transmite por vía, por la saliva. La persona cuando tiene tuberculosis y tosen, pues, en esa saliva van una gran cantidad de microorganismos. Y esta tuberculosis se contagia de una forma bastante agresiva. Por eso, cuando hay un paciente con tuberculosis debe ser aislado. Si están en clínica, aislados en clínica. Si están en la casa, pues, estar solito en su habitación hasta que se le pasen los síntomas de tuberculosis, ¿no? Profe, qué pena hago la interrupción. Con el tema de la tuberculosis es grave cuando uno está consumiendo cosas de la calle. Acá en Popayana hace mucho tiempo hubo una epidemia de tuberculosis y no se hallaba cuál era la causa. Resulta de que muchas veces usted sabe que la gente tiene la necesidad de sacar a vender cualquier cosa, cualquier mercato que necesite. Y usted no ha visto, no sé, compañeros, esas papitas que venden en la calle, que las vitafilan ellos mismos, que las elaboran. ¿Qué hacían esas personas? Las personas soplaban la bolsa. Y al soplar la bolsa contagiaron a demasiada gente. Y de ahí la contaminación del público. Sí, o sea, eso es lo que no se sabía exactamente hasta que se llegó a la conclusión de que la gente que estaba haciendo el mercato, esas papitas fritas y todo eso, lo que hacía era soplar la bolsa, porque como si se han dado cuenta son unas bolsas bastante delgaditas que con los dedos casi no se pueden. Entonces lo que les quedaba fácil era soplarla y contaminaron a muchísima gente. Imagínese. Conocí otro caso en Popayán, me lo contaron allá, una señora abordó un mototaxi, un motorratón, y con los días le comenzó a salir un hongo en la cabeza, un hongo que le duró como seis meses, seis meses yendo al médico de la EPS hasta que por fin le erradicaron el hongo de la cabeza. Ese hongo fue tan agresivo que le tumbó parte del cabello. Con el tiempo le volvió a salir. El médico le dijo que era por un hongo que posiblemente contrajo en uno de los cascos de una motorratón. Es decir, hasta allí uno también puede contaminarse, ¿no? Actualmente hay una problemática en las clínicas, que es que cuando llega un paciente por urgencias, con signos respiratorios, síntomas respiratorios, a veces las clínicas, ese problema lo detecté en dos clínicas aquí en Cali, no tienen una zona de aislamiento en urgencias. Entonces el paciente puede tener cualquier tipo de patología, puede ser tuberculosis. Pero como no tienen dónde aislarlo, pues está cerca al resto de pacientes y al personal médico. Incluso en los pasillos podría estar. Y eso es un riesgo muy importante. Por eso es que todas las zonas de urgencias del hospital deben tener una zona de aislamiento para pacientes sospechosos de tuberculosis o sospechosos de enfermedades respiratorias. El tétano. El tétano es transmitido por tétanos bacillus. Es un bacilo, es decir, es una bacteria en forma de bacillus. Se da cuando uno se corta con objetos contaminados o cuando la herida queda expuesta. Por ejemplo, Sergio, que trabaja en el sector metalmecánico, el tétano tiene alta probabilidad de ser adquirido en el sector metalmecánico porque las piezas metálicas están todas contaminadas y el ambiente tiene este tipo de microorganismos. Por eso las personas que tienen riesgo de adquirir tétano, de cortarse, pues deben ser vacunadas para evitar este tipo de alteraciones. Hay una bacteria que se llama estafilococo aureus. Muy peligroso. En algunas clínicas lo hay y cuando los pacientes a veces han adquirido esta bacteria, pues esta bacteria es mortal. Tiene la capacidad de matar al paciente en algunos casos. Siempre este tipo de bacteria es resaltada en los libros de riesgo biológico como una de las más peligrosas adquiridas. Por lo general se adquiere es en cirugías o en centros médicos. El carbunco, por ejemplo, es transmitido por bacillus anthracis y también puede ser contaminado uno por el contacto con animales como vacas, toros, caballos, cerdos, etcétera, etcétera. Y normalmente se entra cuando uno tiene lesiones o heridas en la piel. Bien, el tercer tipo son los virus. Los virus son completamente diferentes a las bacterias y los hongos. Los virus no son seres vivos, son entes. Son entes que solamente se pueden reproducir una vez llegan al huésped. Un virus no está vivo, por tanto, si está por fuera de su huésped, es imposible que él se replique, que se reproduzca. Básicamente un virus es un ente, es una proteína que en su interior tiene material genético. Ese material genético puede ser ADN o ARN. Lo que protege al material genético se llama la cápside. Y básicamente es una envoltura externa elaborada solamente de proteína. Esa cápside puede tener diferentes formas, depende del tipo de virus. Hay cápsides, por ejemplo, de tipo icosahédrica. Algunos virus tienen esta forma en su cápside. Obviamente los virus son partículas supremamente pequeñas, del tamaño de nanómetros. Y el objetivo de la cápside, ¿cuál es? Proteger al material genético. El objetivo de la cápside es el que le va a poder permitir luego al virus reproducirse una vez ingrese al huésped. Las envolturas como tal son membranas. Por lo general tienen una mezcla de una capa lipídica, o sea, una capa de grasa, y una capa de proteína. La única función, digamos, de esa envoltura es la protección del ADN, que es con lo que luego se va a reproducir. Dependiendo de si el virus tiene ADN o ARN en su interior, pues así mismo se van a clasificar. Por ejemplo, virus con ADN, el herpesvirus, que es el que transmite el herpes, tiene ADN. Ahora bien, no es que un virus sea más tóctico que el otro, sea más peligroso, eso es muy relativo, ¿no? El que produce, por ejemplo, varicela, también es virus de ADN. El que produce el sarcoma de caposi, también es un virus de ADN. Ya les mencioné el tipo, el herpesvirus. Pero también hay virus con ARN, por ejemplo, el de la meningitis, que es una enfermedad muy grave. El que da la polio, es virus de ARN. ¿Qué hacen los virus de ARN? Una vez se inyecta el ARN en su huésped, que puede ser un ser humano, por ejemplo, del ARN se forma el ADN, ¿sí? O viceversa. O cuando ya el virus tiene, digamos, ARN y comienza a formar sus propias proteínas. Es decir, en este punto podríamos decir que hay dos tipos de clasificación de virus, los de ARN y los de ADN. Y ahí pueden ver, por ejemplo, diferentes tipos de enfermedades. Por ejemplo, lo que nos da a todos la gripe, pues, es un virus de ARN. El virus del VIH, como es uno de los virus más famosos, es un virus, pues, que lo que hace es engañar al sistema defensivo nuestro. Y él tiene es ARN, es un virus de ARN. Y a partir de esa información genética, nuestro cuerpo fabrica las proteínas que él necesita y con eso se puede replicar y se puede reproducir. Por ejemplo, hasta ahora no hay vacuna que elimine o antibiótico que elimine el virus del VIH. Se ha dicho mucho, pues, que ya está la vacuna, pero que no la sacan por temas económicos. Pero lo cierto es que hasta ahorita no hay una vacuna o una solución para el virus del VIH. Por ejemplo, el virus de la gripe también es un virus del ARN. La forma es similar al del VIH. Ahí pueden ver la fotografía en la parte derecha. Y básicamente un virus cuando ya está maduro, se convierte en un virión, que es una forma madura del virus. Y ya tiene el material genético necesario y listo para generar sus propias proteínas y seguir replicándose. Es decir, un virus es completamente diferente de una bacteria. La bacteria sí es un organismo vivo. Los hongos son vivos, los virus no. De hecho, el virus poco puede subsistir como tal por fuera de su huésped. Por ejemplo, el virus del VIH ya se sabe que solamente dura 12 horas en agua residual. Luego se desintegra. Es decir, no es que se muere, se desintegra. Y los virus por fuera de su huésped son virus, digamos, inactivos. Hay hepatitis A, B y C. La hepatitis A, por ejemplo, puede ser transmitida cuando se consume agua contaminada y causa mucho dolor abdominal, dolor de estómago y vómitos. Pero la hepatitis A tiene unos síntomas completamente diferentes a la hepatitis B y a la C. ¿Por qué? Siempre que se habla de hepatitis es porque causa daño al hígado. El herpes, por ejemplo, el herpes puede ser labial o también puede surgir en el sistema reproductor. Por eso es que las mujeres no se deben intercambiar los labiales. Porque si la amiga tiene herpes bucalpes, le va a contaminar seguramente a la que le prestó sus elementos personales. El herpes virus, por ejemplo, allí pueden ver en la parte inferior una fotografía de un paciente con herpes. En el África, en ciertos países del África, hay un virus muy grave que se llama el virus del Ébola, el cual ha matado a muchísima gente. Es un virus bastante virulento, valga la redundancia, que aún no se ha podido controlar. En ciertas zonas del África hay una gran población contaminada y como en esos países hay mucha pobreza, de acuerdo con Sudáfrica y los países del norte de África, pero los que son países del centro de África son supremamente pobres y no tienen los medios asistenciales y médicos para hacerle frente a ese tipo de infecciones. Se dice que la mayor parte de las enfermedades por virus han surgido en el África. Por ejemplo, el VIH, el Ébola, viene en el África. ¿Por qué será que las peores enfermedades transmitidas por virus surgieron en África? ¿Cuál será esa razón? Profesor, ¿será porque no hay manera de controlarlas a tiempo? Eso es cierto, pero ¿por qué se originan? O sea, el control es deficiente, ¿cierto? Por los medios económicos. ¿Por qué el origen es deficiente? ¿Por qué en Colombia no surgió el Ébola? ¿Por qué en Colombia no surgió el VIH? ¿O en Argentina o en Perú? Pero también se especula del contacto con los animales, ¿no? El consumo de ellos, la manipulación de animales. Exactamente. De hecho, no es una especulación, es la realidad. Los científicos se dieron cuenta que las peores enfermedades surgían en el África. Dieron, bueno, ¿pero por qué? Precisamente por eso. Porque el África, muchos países de África son casi que un 60% a veces rurales. El resto de la gente vive en las ciudades, ¿no? Entonces, en el África ustedes saben que hay una gran diversidad de animales. Mamíferos, sobre todo. Entonces, el africano, pues, aprendió a alimentarse de los animales. Monos, chimpancés, etcétera. Entonces, muchos animales tienen estos virus, pero los animales no se mueren por el virus. Por ejemplo, un mono con Ébola no se va a morir de Ébola. Pero cuando el ser humano consume ese mono, ahí sí el virus actúa contra el organismo. La razón por la cual en el África ocurren esta cantidad de infecciones gravísimas para el tema de salud pública es por el consumo de animales, animales de selva, animales silvestres. Muchos de ellos tienen este tipo de agentes supremamente peligrosos. El Ébola, por ejemplo, se dice que se transmitió de los murciélagos. Es una teoría, ¿no? La teoría dice que los murciélagos que tienen el virus de forma natural y que nunca se van a morir por Ébola, la transmitieron a los monos. Y los monos, una vez fueron capturados y consumidos por la gente del África, le transmitieron el virus y ahí es cuando ya la gente comienza a morir. El Ébola, como tal, tiene una forma, digamos, alargada. Tiene el material genético, que en este caso es la fotografía, la parte verde del material genético, y tiene, pues, proteínas que cubren tanto núcleoproteínas como glicoproteínas, que, digamos, que es lo que protege al ADN ese tipo de virus. Este virus es muy peligroso y, de hecho, causa la muerte de la gente cuando no es bien tratada. La mayor problemática es que cuando las personas se contaminan en el campo, pues, no lo llevan hasta las ciudades porque les da vergüenza o porque no tienen recursos. Entonces, el paciente se queda semanas con sus familiares y apenas el paciente comienza a generar fluidos biológicos, sangre o esputo, o saliva contamina a su núcleo familiar. Es decir, los fluidos biológicos, como la sangre, por ejemplo, son infecciosos hasta por siete días, ¿no? Ya cuando llegan al hospital llegan en muy malas condiciones. En Colombia, hace unos cinco o seis años hubo una fama del virus, el famoso virus H1N1, ¿no? Que también, pues, causaba unos dolores de cabeza muy fuertes y fiores muy altas, ¿no? Entonces, hubo una alarma a nivel nacional para reducir la transmisión de esta gripe H1N1. Ya, así que no escuchamos hablar de este virus. En el agua podemos encontrar diferentes tipos de virus patógenos, ¿no? Rotavirus o adenovirus o el virus de la hepatitis E. También se pueden encontrar los hepatitis A. El agua, obviamente en el agua los virus no se pueden reproducir. Solamente están allí queticos esperando a un huésped. Pero después de ciertos días, pues, ellos se desintegran y se destruyen. La polio, por ejemplo. El virus de la polio puede aparecer también en el agua. Ahí pueden ver, debajo de cada imagen, el tamaño, el diámetro de cada virus. Fíjense que no son milímetros ni centímetros. Son nanómetros. Nanómetros. Es decir, son virus que solamente para poderse visualizar hay que utilizar técnicas de microscopía electrónica. Puede haber transmisión de virus, ya sea por agua o por alimentos. El virus de la hepatitis A, por ejemplo, es un virus de ARN. El virus de la polio es un virus bastante, bastante fuerte. Y finalmente, el cuarto grupo. Mencionamos los hongos, las bacterias, los virus. Nos faltan los parásitos. Los parásitos sí son mucho más grandes. Se pueden ver con microscopía, con microscopía normal. Tiene que ser electrónico. Y una de las enfermedades, digamos, más estudiadas es la malaria y la fiebre amarilla. La malaria está admitida por un parásito que se llama plasmodium. Que puede ser, por ejemplo, el plasmodium falcíparum. El cual tiene unos esporosoditos, que son como unos huevitos. Entonces, el plasmodium cuando llega al vector, que es el zancudo, pues el zancudo nunca le da malaria. Es decir, el zancudo conserva ese plasmodium en su sistema vocal. Cuando ese zancudito se acerca a nosotros y nos pica, ahí nos transmite los esporosoditos del plasmodium. Nosotros somos, digamos, como el segundo hospedador. O el primer hospedador, mejor, porque el primer vector es el zancudo. Y ahí, si la madre está embarazada, pues puede transmitirle esos esporosoditos al feto. Si no está embarazado, si es el caso de un hombre, esos esporosoditos llegan al sistema circulatorio, a los glóbulos rojos, infectan el hígado. Infectan el hígado, infectan los glóbulos rojos y lo que hacen es destruir los glóbulos rojos. Cuando la persona tiene la enfermedad y lo pica un zancudo, que no tiene el plasmodium, pues el zancudo adquiere el plasmodium y luego va y pica a otros seres humanos y así sucesivamente se transmite la malaria, igual la fiebre amarilla. De hecho, la fiebre amarilla también es originaria, por ejemplo, del África. Esta es una fotografía por microscopía del plasmodium falciparum, que es una de las variedades del plasmodium, no es la única. Y este tipo de microorganismo, pues, transmite la malaria. Las células que ustedes ven más oscuras son el plasmodium. Las células más claritas son células del sistema circulatorio humano, es decir, no son plasmodium. La malaria tiene, digamos, unos ciclos, tres ciclos. El ciclo exo-teriprocítico, es decir, que es por fuera de los glóbulos rojos. Tiene un ciclo esporogónico, que es cuando se rompe una estructura que llame globoquiste y libera los huevitos. Y tiene un ciclo al interior de los eritrocitos. Recordemos que la sangre tiene tres tipos de células. Células blancas, células rojas y las plaquetas. Los eritrocitos son glóbulos rojos. Entonces, el ciclo en los eritrocitos lo que hace es que destruye los glóbulos rojos y se sigue reproduciendo este tipo de microorganismo. Y eso hace, pues, que la persona se le evade los glóbulos rojos y por eso puede incluso morir. Bien. Ya vimos los cuatro tipos de microorganismos. Ahora sí, digamos que la segunda parte es mirar yo cómo puedo evaluar el riesgo, ¿sí? Profesor, qué pena la interrupción. El zika, esa enfermedad, ¿es más de qué tipo? Ese zika se metió... ¿Parecida a la malaria? Es parecida, pero no lo transmite un parásito. Ese es transmitido por un virus, ¿no? Y digamos que no causa mucha muerte, sino que lo que más preocupa a los médicos es que cuando la madre está embarazada en ciertas semanas de embarazo y adquiere el virus del zika, su bebé puede nacer con la cabeza demasiado grande. Eso se llama... ¿Microcefalia o...? Eso, pero más pequeña, microcefalia, microcefalia. O sea, el bebé nace vivo, nace normal, pero cuando nace, la cabecita es muy pequeña y eso luego le trae a él problemas neurológicos cuando está desarrollándose, ¿no? Microcefalia. Eso es lo que más preocupa en cuanto al zika y en cuanto a las mujeres embarazadas. En el Brasil hubo una epidemia hace cuatro años de zika muy, muy grande y por lo general se ve más esto en países con selva que en países sin selva, ¿no? Eso es muy delicado. Listo. Ahora bien. Anaísa. Pro, fue una pregunta que... Señora, sí. Bueno, estamos hablando, reconociendo los tipos de agentes biológicos que nos pueden afectar. Sí. Ya habrá momento de que usted nos hable, por ejemplo, a un trabajador me le pique un zancudo y que venga contagiado de alguna condición, los controles que nosotros debemos hacer. Sí. Digamos que ya al final vamos a ver qué controles uno puede implementar. Ahora, el problema es que esos controles dependen del tipo de riesgo que yo tenga. No es lo mismo yo trabajar, por ejemplo, en la selva de Buenaventura, una obra civil de Buenaventura, a yo trabajar, por ejemplo, en un hospital en Popayán. Hay riesgos biológicos en ambos casos, pero digamos que el control es bien diferente. Ahorita vamos a mirar qué controles uno puede implementar y cómo vamos a dar en el ejercicio que usted va a realizar, el control va a depender desde el tipo de agente contactado. Profe, una situación que se presenta, por ejemplo, ahora, últimamente, y es con los recolectores de la basura, que ellos encuentran lancetas o jeringas, pues cambiarle un elemento de protección a ellos, hacer cultura, ¿qué es lo que se ha intentado ha sido difícil? ¿Qué otros mecanismos de control podemos establecer frente a ellos? Porque es una situación que en algún momento se me presentó a mí, pero pues la verdad no supimos pues cómo darle manejo. Bueno, hay dos cosas. Primero, que está prohibido que en las basuras ordinarias hayan, si me habla de basura ordinaria, pues de las ciudades, está prohibido que haya ese tipo de residuos, ¿no? Pero bueno, uno encuentra de todo. Ahora bien, ¿cuál es la otra alternativa? En ese tipo de actividad económica. Es obligatoria por parte del empleador llevar a cabo capacitaciones e información de los riesgos y los peligros biológicos que pueden ellos tener en sus tareas ordinarias. Segundo, el empleador está obligado a hacer exámenes médicos y hacer un proceso de vacunación. Ahora, usted dirá, ¿y vacunación contra qué? Pues contra todos aquellos microorganismos que usted pueda, que se puedan presentar en las basuras, que son casi todos, ¿no? Pero uno no puede vacunar a una persona contra todo, ¿no? Eso es casi que imposible. Entonces, uno lo que hace es analizar con un médico laboral, bueno, yo tengo estas actividades, tengo estos riesgos biológicos, ¿cuál va a ser mi esquema de vacunación? Pero eso tiene que ver con un apoyo de un médico que es el que maneja más el tema de vacunación y el tema de patogenicidad. Independiente del sector, digamos, del tema cultural. ¿Por qué? Porque es que, además, siempre se consiguen las empresas, son personas, como se paga tan poquito, son personas con bajo nivel cultural. Una cosa lleva a la otra. Entonces, a veces uno va a ir a capacitaciones y la gente se queda dormida. Entonces, son gente que el tema de riesgos biológicos, pues, digamos, que no le prestan mucha atención, aunque saben que no está contactado. Ese es un factor que agrava, digamos, la eficiencia de las capacitaciones y de la información que yo le vi en del trabajador sobre los riesgos. Y, finalmente, pues, ya cuando esto se ha agotado, he hecho exámenes médicos, periódicos, vacunación, les he dado capacitaciones, les hago evaluaciones. Ya, finalmente, bueno, elijo unos elementos de protección personal que lo protejan contra cortes, por las setas, por agujas, por vidrio, por latas, por todo lo que ellos van a encontrar en su quehacer diario. A veces uno los ve consumiendo alimentos en medio de su jornada laboral, paran un momentito el camión y están comiendo su arepita o su gaseosa. Y las manos, ¿dónde se las lavaron? Pues, no se las lavaron porque no tienen un lavamanos ahí en el carro. Entonces, ahí hay un riesgo biológico altísimo que no es fácil controlar, pero hay que hacer, digamos, actividades preventivas. Bien, entonces, hay riesgos biológicos que tienen que ver con procesos productivos, pero también hay procesos productivos agropecuarios o sector servicios. Por ejemplo, recolectar basura no es un proceso productivo, es un servicio que se le brinda, pues, digamos, a la comunidad a través de contratos con la alcaldía. En las aguas residuales, en las basuras domésticas, hay riesgos biológicos. Y también hay riesgo biológico por acumulación de las basuras. ¿Cómo pueden presentar los trabajadores y trabajadoras estos riesgos biológicos? Pues, por la piel hay que revisar muy bien que si yo identifique el riesgo biológico como hasta mi matriz de peligros y hay gente que tenga lesiones, pues, eso tiene que ser un requisito número uno para que no trabaje en esa condición. Es decir, nadie debería recoger basura o manipular residuos peligrosos o manipular animales con lesiones en la piel porque esa es una vía de penetración. La vía ocular también es otra vía de penetración de microorganismos. Y, obviamente, a través de las mucosas y a través de sangre puede haber penetración y contaminación por microorganismos. Sobra decir también que todo el tema de ataques por animales, serpientes, ratones, el tema del zoológico que manipulan animales, pues, también es un tema de riesgo biológico. También podemos, digamos, tener contacto por vía digestiva, lo que les comentaba. A veces uno, si uno ve a un trabajador que recolecta basuras todo el día en Cali y por ahí lo ve en una esquina consumiendo alimentos con sus manos sin haberse lavado, pues, eso es una vía de penetración digestiva. Y la vía respiratoria, que es cuando yo inhalo partículas de polvo contaminados con microorganismos. Por eso es que si yo tengo este riesgo por vía inhalatoria, entonces, debo suministrar y hacer que sea obligatorio el uso de protección respiratoria de ese cable. En el caso del ébola, como les mencioné, por ejemplo, la vía respiratoria es la más importante. En el caso de la tuberculosis y del ébola, y en general de las enfermedades respiratorias transmisibles, esta es la vía más importante. Igual que en riesgo químico. En riesgo químico, también la vía respiratoria es la de más más alto impacto y más importante. Como les decía, la tuberculosis también se transmite por la vía respiratoria principalmente. Por eso el paciente con tuberculosis debe ser aislado hasta que el médico lo determine. Ya los efectos como tal en los trabajadores, pues, por lo general son infecciones, ¿no? O efectos tóxicos o emplenamientos con endotoxinas o micotoxinas. Las toxinas son sustancias químicas que generan los animales o algunos microorganismos. Y también pueden haber alergias. Por ejemplo, hay gente que se vuelve alérgica de un tiempo acá o hay gente que no cambia, por ejemplo, el colitón en muchos años. Entonces, los colitones van acumulando ácaros que son otro tipo de microorganismos y generan alergias. Entonces, los riesgos biológicos pues muchos de ellos causan son o intoxicaciones o enfermedades laborales o ocupacionales. Cuando uno encuentra que la enfermedad ocupacional es generada por uso biológico, pues uno ya establece que se trató de una exposición a microorganismos o agentes vivos que pueden ser endoparásitos, incluso humanos o que pueden generar alergias. Las IPS, los hospitales, las clínicas son de las más frecuentes y en donde uno más trabaja el tema de riesgo biológico y casi podríamos decir que todos los días haya accidentes con riesgo biológico en los hospitales y las clínicas a pesar de que hacen muchas capacitaciones por parte de las empresas en el apoyo de los hospitales. En esa tabla podemos ver ejemplos de enfermedades, ya la mayoría se las he manifestado. Está la infección y ejemplos de trabajadores que pueden tener riesgo. Por ejemplo, la tiña que es un hongo que aparece en la piel es muy recurrente en el sector de los ganaderos y los médicos veterinarios que tienen contacto con perros y gatos. La brucelosis también es una enfermedad que se metía por una bacteria sobre todo por contacto con animales. Hay una cantidad de riesgos potenciales según la ocupación. Hay básicamente tres fuentes principales de riesgos biológicos. Los que tienen que ver con actividades, por ejemplo, manejo de residuos sólidos, residuos peligrosos. Las fárricas textiles también tienen acumulación de partículas de polvo con microorganismos. Las fuentes que se asocian a ciertos tipos de hábitat, por ejemplo, agua potable, agua residual, aire contaminado y los riesgos biológicos procedentes de otros individuos, ya sean animales o humanos. En el caso de la tuberculosis, pues, es proveniente de otros seres humanos contaminados, pero también hay animales que pueden generar agentes patógenos como el tema de los cerdos o el tema de los murciélagos, por ejemplo, o los animales como los gatos en su estiércola. En los laboratorios también pueden haber riesgos biológicos. Por lo general, cuando son laboratorios de biología o de microbiología, si yo tengo analistas o microbiólogos, debo someterlos a procesos de vacunación preventiva e identificar qué tipo de cepas se están manipulando o se están almacenando. Por lo general, la mayoría de laboratorios no manipulan cepas. ¿Qué es una cepa? Una cepa es como la bacteria pura, ¿no? Pero para uno manipular cepas debe tener unas condiciones de altísima bioseguridad. Entonces, muchos laboratorios no cumplen con esas normas, por eso no manipulan cepas. En la ayuda farmacéutica, por ejemplo, cuando se tienen extractos de vegetales y animales, también hay riesgo biológico. Como les decía, en la tierra, en el suelo hay microorganismos, en el aire, en el suelo en los animales y en algunas materias primas de tipo animal o de origen animal y vegetal. En el aire, pues circula una gran cantidad de microorganismos. ¿De qué depende que yo me contagio? No. Muchas veces es de la cantidad de patógenos y de mi sistema inmune. Las personas que tienen bajas defensas, pues digamos que son los más probables a adquirir este tipo de enfermedades. Hay animales, sobre todo el tema de caballos, cerdos, gatos, que transmiten enfermedades zoonóticas. Es por ello que es muy común ver enfermedades por riesgo biológico, sobre todo en personas que trabajan con animales. Y algunos invertebrados pueden transmitir enfermedades patógenas. Eso depende del tipo de invertebrado y del tipo de enfermedad de la que estemos hablando. Ya finalmente, el tema de la identificación y evaluación de riesgos. Yo tengo que tratar de identificar cuáles son los riesgos asociados a los contaminantes biológicos. ¿Es fácil identificarlos? Pues no, porque la gran mayoría de estos no se ven a simple vista, excepto pues los hongos que nacen en las oficinas a veces o en los muros. de resto es muy complicado uno visualizar o identificar fácilmente esos microorganismos. Por eso uno tiene que hacer evaluación de riesgos. Dentro de los controles pues uno establece controles administrativos, controles ambientales y elementos de protección personal. Medidas de controles administrativos, por ejemplo, todo el tema de entrenamiento, capacitación, todo el tema de vacunación. Dentro de los controles ambientales es limpieza de superficies donde hayan hongos o microorganismos, el tema de la aspiración y ventilación. Cuando yo no tengo sistema de ventilación en un sitio pues se me van a acumular microorganismos. Y el tema de la protección personal. Se comete un error muy grande y es dándole a las personas, a los trabajadores tapabocas. El tapabocas no es un equipo de protección personal idóneo. Entonces, si yo tengo riesgo de adquisición de microorganismos por vía respiratoria pues lo que tengo que hacer es darles mascarillas desechables de alta eficiencia. Eso sí realmente va a proteger a los trabajadores. Los tapabocas no. Uno, hoy en día se pueden utilizar dispositivos para cuantificar la cantidad de hongos o moos o bacterias en un ambiente de trabajo. La fotografía que les muestro es una caja de petri que se ubica en una superficie. Ahí, por ejemplo, si se hacen una medición con cajas de petri ¿cuál es el procedimiento? Uno define cuántas mediciones va a realizar, llama a un laboratorio que tenga ese tipo de medios, un laboratorio de microbiología y le pide, le prepare cajas de petri para hacer estudios de aire ya sea por mesófilos que son bacterias y hongos. Gracias, el señor. ¿Y? ¿Sí? Una medida de control podría ser el programa de vacunación o un programa de vacunación para, digamos, una persona que debe viajar a sitios hospitales que tenga contacto con amarilla o algún tipo de incendio que pueda afectar? Sí, claro. De hecho, si yo tengo trabajadores que tienen que estar viajando a zonas endémicas, Tumaco, el Amazonas, Buenaventura, usted debe tener por escrito un programa de bioseguridad o un programa de riesgo biológico como lo quiera llamar, en donde quede establecida esa actividad como obligatoria. De hecho, si usted va a viajar a Leticia, cuando llega allá le pregunta si usted se vacunó y si no se vacunó de una allí en un aeropuerto la vacuna. Si usted, por ejemplo, va a viajar al Brasil, usted no puede entrar al Brasil sin haberse vacunado. Esa actividad es un control que debe ser obligatorio. Obligatorio si yo tengo personal que se movilice en zonas endémicas. Entonces, les decía, uno solicita al laboratorio cada de Petri, que son medios de cultivo, según lo que uno quiere analizar, ya sea mesófilos u hongos. y uno tiene que recogerlos en el laboratorio el mismo día que va a hacer el muestreo. La caja de Petri se la entregan a uno completamente tapada. Cuando uno llega al sitio de trabajo, se ubican, se destapan las cajas de Petri. Miren que de una sola caja salieron tres tapitas. Una es la de arriba, otra es la de abajo y otra es la del centro. Y se deja destapado durante 15 minutos. Durante esos 15 minutos, pues las bacterias que hayan en el ambiente, porque aquí estamos hablando es el tema de la parte ambiental respiratoria. Todo lo que hay en el ambiente, allí también va a quedar depositado en esa caja de Petri, el cuerpo contiene un medio de cultivo, que es como el alimento de las bacterias y los hongos. Después de 15 minutos, uno tapa la caja de Petri y vuelve y la lleva al laboratorio desde el proceso de servicio. ¿Ellos qué hacen? Mantienen esta caja de Petri todo un día en unas condiciones de temperatura controlada, creo que son 38, 40 grados y la bacteria o el hongo comienzan a crecer y ellos cuentan las unidades formadoras de colonias que crecieron aquí. Entonces, uno ya sabe, uno establece las unidades formadoras de colonia por centímetro cuadrado y con eso uno tiene un dato cuantitativo de la exposición. Esa es una forma. La otra forma es utilizar medidores portátiles los cuales lo que hacen es aspirar aire y depositan el aire en un medio de cultivo de una forma diferente, no en una caja de Petri sino en un medio de cultivo que puede tener la forma de un lapicero y ahí me van a crecer las bacterias o también hay unos medidores portátiles que en la pantalla del equipo te van mostrando la unidad formadora de colonias pero no te identifican qué tipo de microorganismo es. Simplemente te dicen hay tantos microorganismos pero no se establecen la identificación de dicho agente. Es decir, hay dos formas con caja de Petri o con monitores portátiles en tiempo real que te miden la cantidad de microorganismos en ámbito. bien, es decir, hoy en día tenemos formas de evaluar el riesgo. Termino con esta metodología porque esta es la metodología que ustedes van a emplear en la actividad. En la actividad que ustedes van a desarrollar en la tarea para la próxima semana ustedes van a utilizar esta NTP española que es la NTP 833 que permite conocer o evaluar el riesgo biológico. Entonces, para poder entender esta metodología digamos que hay una serie de grupos. Hay cuatro grupos de riesgos biológicos. Grupo número uno, aquellos microorganismos que resultan poco probable que causen enfermedad en el hombre. Es decir, allí entran todas aquellas bacterias, virus o hongos que con muy poca probabilidad me van a causar una enfermedad. En el grupo número dos van a estar aquí los microorganismos que existe la probabilidad de que me causen enfermedades en los trabajadores que suponen un peligro para los trabajadores pero que sea muy poco probable que se propague al resto de trabajadores. Es decir, que alguien se contagió pero que esa persona que se contagió es muy poco probable que contamine al resto de sus compañeros y además para que sea el grupo número dos existe para esa bacteria un tratamiento eficaz. Listo. Ese es el grupo número dos. Grupo número tres. Grupo número tres y cuatro son microorganismos que causan enfermedad en el hombre pero ya el tres y cuatro son enfermedades graves. El grupo número uno y dos no eran enfermedades graves. En el grupo número tres son aquí los microorganismos que causan peligros graves para los trabajadores que en este caso sí existe el riesgo alto de que se propague al resto de trabajadores y que existe un tratamiento eficaz o una profilaxis para esa enfermedad o para ese importante. El grupo número cuatro, el último, es aquel aquellos microorganismos que suponen grave riesgo para los trabajadores que puede contagiar para el resto de compañeros que se propaga muy rápidamente o que se propaga con alta probabilidad y que no existe un tratamiento eficaz. Entonces, uno tiene que con esa metodología asignar a uno de estos grupos el agente que estoy analizando. ¿Listo? Esa es la primera etapa para aplicación de esta metodología. Profesor, perdón, usted es tan amable y me recuerda la norma, ¿es una NTC? No, NTP, Norma Técnica de Prevención 833. NTP 833. Y entonces, ahí se la dejé en la plataforma, la pueden buscar en Google que ahí está disponible. Simplemente la meten Google NTP 833. ¿Cierto? Sí, señor. Entonces, en esta primera etapa yo ya tengo dos posibilidades. O el o el contaminante me quedó en el grupo 1 que básica pues que es un riesgo muy bajo y que simplemente tengo que garantizar que la gente digamos se lave las manos. Higiene personal, ¿no? Lava de manos, uso de guantes desechables, uso de mascarillas desechables, listo. Pero la otra posibilidad es que ya yo tenga exposición a agentes 2, 3 o 4. Entonces, ya con ese tipo de agentes biológicos yo ya debo utilizar digamos medidas preventivas o correctivas con mayor jerarquía. Eso depende del tipo de agentes que yo tenga. Por lo general, para los agentes de grupo 1 no es necesaria vacunación. En cambio, para los agentes 3 y 4 sí es obligatoria una vacunación. Les pongo un ejemplo. El tétano es muy probable en el sector de la metalmecánica. Pero el tétano no se contamina entre un mecánico y otro o entre un soldador y otro. Pero el tétano causa graves daños a la salud. Incluso uno si no está contagiado de tétano puede perder un dedo, una mano. Pero nunca voy a contagiar de tétano a mi compañero. Caso diferente a tuberculosis. La tuberculosis por ejemplo sí se contagia con una probabilidad altísima. Cuando uno hace una evaluación del riesgo hay una incertidumbre. ¿Qué es la incertidumbre? Pues básicamente es como bueno, yo hice la evaluación pero quedo con la duda de si la intensidad de liberación fue esta o no hubo una liberación intencionada de los microorganismos. entonces tenemos actividades económicas o empresas que tienen una intención deliberada en la manipulación. Es decir que yo tengo que manipular el agente biológico porque esa es mi actividad. Por ejemplo todo el tema de laboratorios de microbiología y biología se consideran actividades con intención deliberada de manipular agentes biológicos porque esa es su actividad. En cambio tenemos actividades sin intención de manipular agentes biológicos como todo el tema de las plantas de tratamiento los hospitales las clínicas las fincas es decir actividad principal mía no es manipular microorganismos pero allí seguramente va a presencia ese tipo de agentes. Luego tengo que establecer un nivel de exposición que puede ser baja, media o alta. Si yo tengo escasa probabilidad de generación de biodiversoles es decir partículas contaminadas con microorganismos o la frecuencia de contacto es menor al 20% de toda la jornada laboral o la cantidad que yo manejo por ejemplo de microorganismos o de sangre contaminada es pequeña tendría que clasificarlo como baja exposición. el riesgo medio o el nivel de exposición medio sería cuando yo genero biodiversoles por alguna actividad que yo realice o cuando me dedico a la manipulación de microorganismos más del 75% o menos del 75% de la jornada laboral es decir entre el 20% y el 75% de la jornada y la cantidad es media o moderada que es una cantidad media o moderada digamos que por encima de 20 mililitros si es un líquido o por encima de 20 gramos de un sólido y ya se considera que una cantidad manejada es media y la exposición alta se da cuando según esta metodología se genera moderada o alta generación de biodiversoles por la actividad económica cuando yo manipulo los microorganismos más del 75% de mi jornada de trabajo y cuando la cantidad es grande cuando manejo 5 litros 10 litros 5 kilos de microorganismos allí ya la exposición es alta allí hay unos ejemplos de actividades económicas ya consideradas como de baja de media o de alta exposición entonces lo que yo hago es finalmente cruzar entonces cruzo cruzo déjenme un segundito que si me atraveso aquí esto ahora entonces cruzo el grupo ya sea grupo 1 o el 2 que esto fue lo que expliqué dijimos que el grupo 4 digamos que es el grupo de mayor riesgo y dijimos que el grupo 1 es el de menor riesgo entonces como tengo que definir un solo grupo cruzo ese grupo con el nivel de exposición con media alta o baja entonces hago el cruce y con este cruce yo tengo un nivel de riesgo potencial si el cruce me da 4 el riesgo potencial es el más alto digamos que el riesgo si me da 1 el riesgo es bajo el riesgo 2 y 3 son como riesgos moderados el 3 ya es un riesgo entre moderado y alto y el riesgo 4 es el más alto de todos porque se llama riesgo potencial porque no es un riesgo real ni objetivo es un riesgo que yo he sacado con simplemente observación de las actividades lo llama potencial porque no es cuantitativo es cualitativo entonces lo que hago es cruzar profe que pena con usted si me podría repetir la explicación del cuadro este cuadro si señor si muy sencillo usted lo que hace es primero elige su grupo de riesgo cierto lo primero y como va a elegir el grupo de riesgo con el microorganismo y con las enfermedades que puede generar ese microorganismo ¿listo? entonces primer paso selecciona el grupo de riesgo segundo paso usted define si la exposición es baja o media o alta supongamos que su evaluación le dijo que el riesgo es medio por la manipulación de microorganismos en determinadas condiciones y determinado tiempo de la jornada y supongamos que su microorganismo le generó un grupo 2 el cruce le da 3 ¿cierto? medio con grupo 2 le da 3 este 3 es un riesgo entre moderado y adentro entendiendo que el riesgo el número 4 es el el riesgo superior ¿por qué yo tengo que definir si me da 1, 2, 3 o 4? porque según este este riesgo potencial yo voy a establecer los con controles entonces una vez tengo el riesgo potencial la metodología me establece cuáles son los controles para el riesgo potencial 1 o sea estos unos de acá si me da 2 fíjense que nomás hay una probabilidad de que me dé riesgo potencial 2 y es que la exposición sea baja y que el microcalismo esté en el grupo 2 de peligrosidad en ese caso me daría riesgo potencial 2 hay una serie de controles para riesgo potencial 2 para riesgo potencial 3 hay otra serie de controles que yo debo implementar es decir que esta metodología me permite al final no solamente valorar el riesgo sino establecer los controles y obviamente para riesgo potencial 4 hay otra serie de controles que ya son mucho más fuertes en relación a los controles 2 y 3 en la metodología están los controles que uno debe implementar para riesgo potencial 1 2 3 y 4 profe señora es que no me quedó claro lo del cuadrito ¿cuál cuadrito? allí un ejemplo sí no el que sigue el de los números por lo menos un ejemplo el grupo 3 con media ahí no daría 4 aquí en el segundo cuadro ah bueno entonces usted dice por ejemplo grupo 3 sí con media ahí no sería ¿cuánto me dan? ¿no se suman? no se suman mire cuando usted cruza este con este le da 3 ¿por qué? porque usted tiene que cruzar de forma en línea recta el nivel de exposición de forma horizontal con el grupo aquí no se suman ojo aquí no se suman ni se restan usted simplemente va a relacionar la fila con la columna entonces usted dice un grupo 3 con exposición media le da riesgo potencial 3 es simplemente como dice Betty ubicar relacionar de forma directa y no vas a sumar ¿no? ojo no es que sumaste 3 más 1 más 4 no aquí no sumamos simplemente relacionamos de forma directa se intercepta lo que yo seleccioné por otro ejemplo a usted le dio por ejemplo un grupo 2 con alta exposición diaria porque lo maneja 8 horas usted viene aquí de forma directa y aquí le da 3 al cruzarlo con esto o sea que el riesgo es 3 o sea que debe implementar los controles para riesgo potencial 3 que la metodología ya te indica cuáles son los controles ¿listo? profesor ¿cómo si esos números siempre van a ser esos? yo no coloco nada ah no usted no puede cambiarlos o sea este es el estándar ah esa era mi pregunta yo pensé que yo ponía el número ah no esa tabla es estándar usted simplemente se guía por esa tabla y define esos números no se pueden cambiar ah claro esa era mi confusión yo decía pero ¿cómo lleno esa tabla? claro profe gracias qué pena profe una pregunta yo estoy haciendo identificación de peligro valoración y evaluación de riesgo me encuentro con riesgo biológico en un puesto de trabajo para una tarea determinada utilizo la tabla que me da la GTC45 exponiendo un caso o me voy a esta tabla no porque el caso práctico que vamos a hacer la otra semana tiene que ser utilizada esta metodología y esta tabla usted de dónde la saca perdonen para esta tabla está en la NTP 833 o sea toda esa información está en la NTP española 833 ya le agradezco entonces ¿qué van a hacer? el caso práctico lo que les pide es lo siguiente voy a abrir aquí y ya con esto finalizamos entonces el caso práctico establece lo siguiente entonces hay un hay un caso de una médica de 33 años que va al Congo a apoyar a la Cruz Roja allá hay un tema de riesgo biológico con 11 médicos extranjeros y 15 enfermeras Eliana pues se encuentra que no hay ningún tipo de programa de bioseguridad para evitar riesgos biológicos entonces lo que van a hacer primero es definir cómo sería un programa de riesgo biológico para este grupo de médicos y enfermeras ubicados en el Congo entendiendo que acá pues hay un tema de virus del ébola es decir aquí el centro de todo es el virus del ébola en la segunda pregunta ustedes van a establecer para esta actividad específica de una tienda de campaña la Cruz Roja en el Congo en el África ustedes establezcan controles en la fuente en el medio de los trabajadores administrativos ustedes esta tabla ya está en Word o sea que simplemente dilenciarla aquí en Word ustedes por ejemplo encuentran que en alguno de estos espacios no hay un control ustedes pueden allí no aplica o no existen controles deben establecer qué tipo de controles discriminados como fuente en medio trabajadores administrativos hay que implementar en esta actividad donde Liana está trabajando y finalmente apliquen la NTP 833 y definan la valoración del riesgo es decir el riesgo potencial y esta